Supermercado Calima Río Grande, grande en tradición y calidad, Carrera 12, calle Octava Esquina, teléfonos 228-0702-227-0431 Desde hoy hasta el próximo 24 de diciembre se llevó a cabo la novena al niño Dios. Monseñor Omar Ramírez nos hace una introducción al primer día de la novena. Bueno, pues lo primero es considerar la gran misericordia de Dios con la humanidad, enviándonos a su Hijo Jesucristo, brindando misericordia, brindando amor. Es eso precisamente lo que significa la palabra misericordia, tener corazón con el necesitado. Dios tiene consideración con el necesitado y es toda la humanidad cuando nos envía a su Hijo Jesucristo. Para que naciendo, viviendo en medio de nosotros también, diera su vida en solidaridad con la humanidad. Es precisamente un llamado a la humanidad entera para que seamos misericordiosos, que tengamos en cuenta que el hermano necesitado, en un momento dado, tenemos que acudir a él para ayudarlo, para sacarlo adelante, para ayudarlo en sus compromisos, en tantas cosas que podemos hacer por nuestros hermanos. Que sea la misericordia la que en Colombia utilicemos en esta Navidad, en beneficio de tantas familias necesitadas, pobres, de verdad, anhelantes de paz y de amor generoso. Y eso es lo que la Navidad nos pide, amar y amar de todo corazón. Amén.